Música Bien, pues llegados a este punto, lo que hemos hecho es limpiar todo, limpiar la superficie, todo limpito, limpiar freno, trapo, aire, la cadena de la bomba la tenemos aquí, no pasa nada, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, como medida preventiva, aunque demos por hecho que esto no se ha movido de aquí, cuando quitamos este tornillo para sacar el damper y lo volvimos a poner, mi recomendación es que lo saquemos y verifiquemos que esto está en la posición correcta, además de ello, le vamos a hacer unas marcas aquí para usarlas de referencia, para cuando tengamos todo montado poderle dar vuelta, entonces esto sin problema lo sacamos de aquí. Recordemos que cuando quitamos este tornillo y sacamos el damper, esto se queda solo sujeto por las cadenas y es muy fácil de que se gire, ¿de acuerdo? Bueno, además de ello, quiero desmontarlo para explicar una cosa, este piñón no lleva ningún tipo de chaveta convencional como la que estamos acostumbrados en otros motores, esto lleva una parte plana en la parte superior, un tramo plano, ese tramo plano debe estar alineado con el cigüeñal y es muy probable o existe la posibilidad de que se monte así, esto siempre debemos cerciorarnos de que esto entra en la posición correcta, ahí, es muy fácil montarlo de otra manera, aparte de eso, el cigüeñal también tiene una parte plana aquí, que es la que nos indica, al estar paralela con el corte de la bancada, que efectivamente el pistón está en punto muerto superior, así que una vez que hemos verificado esto y lo limpiemos, el siguiente paso va a ser instalarlo nuevamente, aquí tenemos una de las marcas que hace referencia a la cadena y aquí tenemos otra de las marcas, tenemos una aquí y una aquí, que las vamos a resaltar, entonces, como dije, buscamos la parte recta, posicionamos, perfecto, esto siempre con la arandela de teflón, y una vez que estamos seguros aquí, que se puede ajustar a mano, y que el dial superior no se nos ha movido de cero, recuerda el dial superior, pues este dial que no se nos haya movido de cero, pues ahora lo que vamos a hacer es un detalle de las marcas de cada uno de los piñones, aquí tenemos dos marcas, la de la bomba de aceite no lleva marca, en este eje contrarotante llevamos otra marca, aquí tenemos otra marca, y las marcas de los ejes de leva, así que detalles de cada uno de los puntos, bien, pues tenemos la marca del cigüeñal, estas dos de aquí, una y dos, del contrarotante de escape que va aquí, recordemos que esta distribución no lleva marca aquí, con respecto al bloque, los piñones con respecto al bloque no llevan marca, y luego aquí tenemos otra, que es la del otro contrarotante. Una vez que hemos comprobado, de que esto está en su punto, que no se nos ha movido, de que arriba está en el cero, lo que vamos a hacer como referencia nuestra, es hacer una marca aquí, y aquí, vamos a resaltar las marcas que traen todos los piñones, porque una vez que esté montada la cadena, se hace bastante más difícil poder identificarla. Aquí tenemos la otra, y aquí tenemos la otra. Comenzamos con las cadenas, y la primera cadena que vamos a montar, es la de los contrarotantes. En algunos modelos, no te deja pasar la cadena, la bomba a anclar la bomba al aceite, la cadena a la bomba al aceite, no te deja pasarlo teniendo el tornillo puesto. Entonces lo que se hace, es que con este piñón en la mano, lo dejamos de último, es decir, ponemos aquí, ponemos aquí, ponemos tensor, ponemos tensor, montamos la cadena de arriba, y luego metemos el piñón, y vamos encajando todo, fijamos el piñón y apretamos. En este caso, este motor, nos deja poner luego, la cadena de la bomba al aceite. Entonces lo que vamos a hacer, es nuestra cadena de los contrarotantes, que si te fijas, uno de los eslabones, es más oscuro. Cada 15 eslabones, trae un eslabón un poco más oscuro. Y lo que hacemos es sencillamente, ojo, no lo pongas por aquí, porque luego vas a tener que torcer la cadena hacia allá. Presenta la cadena completa, de frente, y lo ponemos en la marca. Nos vamos por aquí, y buscamos, no importa que esto se gire, lo importante es que el eslabón más oscuro, vaya en la marca donde tiene que ir. Y luego, si te fijas, pues aquí, esta parte de aquí, la vamos girando, y la ponemos en su sitio. Puedes usar, unas bridas, y ponérselas aquí, para que lo sostenga, si te parece que trabajas más seguro. Cualquier cosa que hagas, para mantener la seguridad, durante esta instalación, nada está de más. En este caso, dejamos aquí quietito, y vamos a poner nuestro primer patín. ¿Lleva posición? Sí, lleva posición. Si ves el patín así, esta parte, es más rebajada, es más fina, porque aquí tiene la curva, del cilindro número uno. Entonces esto va, en esta posición. Ponemos aquí, con nuestro tornillito, buscamos el otro, y ponemos aquí. Siempre, en cada paso que demos, mirad, que el punto, esté en su sitio, que no se haya movido, porque aquí, como ves, hay holgura en la cadena, y se puede saltar. Siguiente paso, el otro patín, que también lleva una posición. Si os fijáis, aquí hay, como una muesca, como un rebaje, para que precisamente vayan, los tornillos. Además, que de esta manera, si lo ponemos así, no entra. Tiene que ser, así. Buscamos el sitio. bien, sigue estando en su sitio, sigue estando en su sitio, y aquí, sigue estando en su sitio. Bien, siguiente paso, el patín que va aquí, para poder poner nuestro tensor, que va a empujar la cadena por aquí. Bueno, esto creo que no hay que describir mucho, la posición que lleva, porque solo es capaz de ir en una posición, ya que el tornillo está aquí. Entonces, tiramos en la cadena, ponemos aquí, y ponemos, el tornillito. ¿Ves la holgura? Entonces, es importante, siempre ir mirando. Ahora sí, ponemos nuestro, tensor hidráulico, que hay que estar pendiente aquí, que no se nos gire, el cigüeñal, que se mantenga en cero. Esto lo podemos apretar todo con la mano. Vemos que está todo bien, todo perfecto. Ahora, ¿qué recomiendo hacer? Quitar tensión, de manera, que no quede tirante. Ahí, con esta pequeña holgura, nosotros terminamos, de poner nuestros tornillos, y damos el par de apriete que lleva. Bien, teniendo esto con esa holgura, vamos a dar ahora los pares de apriete, a nuestros, patincitos. los que me preguntan, ¿por qué hago manía de viejo? Manía, no es por otra cosa, con un solo clic, suficiente. Yo doy dos clics, porque, con el maestro que yo aprendí, pues, le hacía dos clics, y se me quedó ese tema, de dar dos clics. Por cierto, aprovecho para agradecer, a toda esa gente, que está en el grupo de Discord, mandar un saludo, ahí, de equipo, ahí vamos, creciendo esa comunidad. Y, un especial saludo también, a toda esa gente, que se ha hecho miembros del canal, a todos los guardianes de herramientas, muchísimas gracias, por ese apoyo. Bueno, no tengo palabras, para agradecerlo. Recuerda que cualquier vídeo, que te gustaría ver, o cualquier explicación, despiece, lo que sea, déjamela en los comentarios, que si está en mis manos, encantado de la vida. Para ese apriete dado a esto, ahora terminamos de llegar, el tensor, y volvemos a verificar, que todo, esté, en su punto. Y damos el par de apriete, del tensor. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 85, newton, metro. Vamos con la cadena, de los árboles, de leva. Bien, aquí tenemos la cadena, que al igual, que la de los contrarotantes, lleva eslabones, que son de distinto color, en este caso, son de color oro, o dorado, o naranjado. Y hay dos eslabones, que están bastante más cerca, del resto. Y hay un eslabón, doble. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues esto, lo podemos poner aquí así, y lo pasamos por aquí, hacia arriba, para no torcer la cadena. Y la vamos a dejar, apoyadita aquí. De momento. De momento la dejamos ahí quietita. ¿De acuerdo? Porque ahora, lo que vamos a hacer, es buscarle, la posición, a este, que va aquí, luego, hago un detalle, y vamos a ir poniendo, todo el resto de patines. Vamos allá. Recuerda, la cadena por aquí, porque si la pones, por aquí, y la enganchas aquí, luego, para pasarla, por arriba de este tornillo, tienes que tirarla hacia acá, o bajarla del todo, volverla a poner, y subir. La cadena, por aquí, la metes por aquí, y la sube, sin problema ninguno. Muy bien, para esta parte, vamos a acercar un poco más la cámara, para tratar de hacerlo, lo más detallado posible. Ok, teniendo nuestra cadena aquí, tenemos, nuestros dos útiles de calado, y lo que vamos a hacer, es poner uno aquí, y esto se desplaza, El útil de calado, tiene un tope, y luego, se desplaza, de tal manera, que podemos ponerlo, sin necesidad, de calar del todo la leva. Esto no hay que apretarlo, ¿vale? Esto es simplemente, que el tornillo, llegue hasta el final, que apoye en el aluminio, y lo dejamos ahí. Bien, y lo que queremos, es que se desplace, en el momento que necesitemos calar, porque lo que vamos a hacer ahora, es poner, este eje de leva, que es el de admisión, en su sitio. ¿Cómo se hace eso? Pues tomando, una medida que va, desde aquí, hasta aquí. Recordemos, como dije al principio, que ninguno de estos piñones, llevan marca, en la parte de atrás. Entonces, vamos a medir, de aquí a aquí, os digo, qué medida tiene que llevar, y con una llave, nos vamos a ayudar, para poder girar, el eje de leva, en la parte posterior. Ok, con una 17, ponemos aquí, con mucho cuidado, mucho tacto, aquí tenemos ahora mismo, 61 milímetros, vamos a poner aquí, y vamos a girar, hasta que lo tengamos, ahí, 61 milímetros, y vamos ahora, a calar nuestro eje de leva, volvemos a medir, 61 milímetros, 61 milímetros, perfecto, aquí tenemos, otra marca, y luego, lo que nos dice, para el eje de leva, de escape, es que, entre esta, y esta, tenemos que tener, 122 milímetros, que sería ahí, entonces, vámonos aquí, verificamos, que tengamos aquí, 122, efectivamente, de este lado, no es una 17, aquí, ahí, ahí lo tenemos, volvemos a medir, perfecto, para que le guste más así, muy bien, esto, ni tocarlo ahora, lo que hacemos, es que pasamos, nuestra cadena, y ponemos, nuestra cadena, aquí, y nuestra cadena, aquí, no importa, que aquí quede así, de acuerdo, lo vemos de frente, porque no veo, bien, que podemos hacer, aquí, para mayor seguridad, puedes coger, una abridita, y se la pones ahí, aquí, vamos a poner, el patín, que lleva, un tope aquí, este tope va, hacia la parte de atrás, y es simplemente, ponerlo aquí, y escuchar el, listo, esto, quietito por aquí, seguimos, entonces, podemos, primero, hay que estar pendiente, que aquí abajo, esto esté, en su sitio, lo importante, es que no se salte, de donde está puesta, ahora, posicionamos, teniendo esto así, pues bajamos por aquí, ponemos, una abrida aquí, para darle, una extra seguridad, un extra de seguridad, verificamos, que el eslabón, coincide aquí, voy a hacer una foto, y lo voy a poner, más o menos por aquí, para que veas, cómo tiene que quedar, y una vez, que tenemos, esto aquí en su sitio, esto aquí en su sitio, le va escalada, vamos a poner, este patín, que se mete por aquí, él entra, ahí, vamos a tener que soltar, la abridita, para que coja, un poco más de holgura, la cadena, ahí está, esto importante, que no se salga, del sitio, donde tiene que ir, ahí está, en su sitio, nuestro, otro patín, vamos a soltar, nuestro escalado, vamos a comenzar, por este, ok, y con ese poquito, de holgura que tiene ahí, vamos a poder poner, ahora sí que sí, nuestro tornillo, como debe ser, lo importante, que esto no se mueva, de su sitio, siempre hay que estar, muy pendiente al cigüeñal, porque se suele mover, es medio cabrón, y ahora vamos a soltar este, ahí lo tenemos, y una vez suelto, terminamos de posicionar, nuestro patín, bien, esto nos lo podemos llevar, y aquí tenemos un error, y en algún momento de despiste, se saltó, y eso que le hemos puesto, la abrida, así que, hay que empezar, de cero, volvemos otra vez, del principio, aquí no hay truco, ni trampa, ni cartón, nos equivocamos, pues desandamos, lo andado, volvemos a armar, y volvemos, cuando esto esté, en su punto nuevamente, bueno, vaya que si vio lata, volver a montar todo, pero bueno, ya hemos puesto este, punto, 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 aquí, importante, ojo que se suele rodar, este cabrón sete, de hecho lo voy a tener aquí, con la mano, mientras le doy, el par de aprietes, a los patines, tensor, que va aquí atrás, el tensor viene, así, tal cual como está aquí, con su chapa, que lo sujeta, 10 newton metro, el tensor, 20 newton metro, los otros patines, muy bien, ahora lo que hacemos, es que, tiramos de esto, hacia acá, quitamos la chapa, y dejamos que el tensor, trabaje, repasamos, mil veces, y las que haga falta, que todo esto esté, en su sitio, tenemos, contra rotante aquí, contra rotante aquí, contra rotante aquí, bien, tenemos, eje cibuñal aquí, árbol de leva aquí, 61 milímetros, desde este punto, hasta este, 122 milímetros, desde este punto, hasta este, patín sujeto, y volvemos al cibuñal, todo en orden, que nos falta, la cadena, de la bomba de aceite, sencillamente, es cogerla, de donde está, esto no lleva, ningún tipo de calado, ni posición, nada, es verificar, que esté bien anclado, en el piñón, inferior, la dejamos caer, hacia abajo, para que tenga holgura, la pasamos, por aquí arriba, despacito, la vamos girando, levantamos, y sugiero levantarla, con algo de esto, porque si lo hacemos, con los dos dedos, no nos deja, pasarla hacia allá, aquí la tenemos, perfecto, y ahora ponemos, el tensor, que falta aquí, que es el que sujeta, la cadena, mismo patín, no es necesario cambiarlo, buscamos su posición, una cosa importante aquí, con esto es, que cada vez que nosotros, atornillemos, los tornillos, de los patines, debemos atornillarlos, hasta el final, con la mano, si esto está rígido, que no lo podemos, atornillar con la mano, quiere decir, que el patín, no está en su sitio, así que, no sigáis adelante, otros 10 Nm, y este señor de aquí, cuando él tense, va enganchado, en este aluminio, de aquí adentro, ahí está, perfecto, ahora, si quitamos el, medidor que tenemos arriba, podemos girar, recordemos que esto, cuando lo giremos, no nos van a volver a coincidir, las marcas, los eslabones, en las marcas que hemos hecho, entonces, que se puede hacer, hacer nosotros mismos, una marca, ya tenemos una aquí hecha, en el cigüeñal, pues nos vamos, al eje de leva, y la marcamos también, marcamos aquí, marcamos aquí, quitamos, nuestro comparador de carátula, siempre hacedlo girar, sin las bujías, ponemos nuestro preloop, ya casi no me queda, para eso tengo, a los miembros del canal, los guardianes herramientas, porque a pesar, de que esto es un trabajo, que se cobra, muchísimos de los tutoriales, que hacemos aquí en el canal, a los que se le pone, pasta de juntas, formadores, y se usa, material, equipo, sean desechables o no, sean de gastar o no, pues los patrocino yo, hasta ahora, ahora, algunas cosas, las está patrocinando, los maravillosos, miembros del canal, así que si aún no eres, miembro del canal, estás a tiempo, bueno, le mandamos a todo esto, que quede bien lubricadito, pues vamos a dar, dos vueltitas, bueno, vamos allá, una, y dos, bueno, esto tiene que ir quedando, más o menos, así, aquí tenemos, la marca del cigüeñal, que hemos hecho de referencia, ya le hemos dado, un par de vueltas, tensores, cadenas, árboles de leva, en la marca, en la marca que hicimos, de referencia, así que, bien, ¿no? pita, y todo lo más importante, limpio, impoluto, ahí tenemos la marca, de antes, que ya no nos va a volver a coincidir, obviamente, los eslabones no van a volver a coincidir, nunca más, tenemos la marca aquí atrás, tenemos la marca aquí atrás, tenemos la marca aquí atrás, tenemos la marca aquí del cigüeñal, pepita, bien, bueno, vamos a tapar todo esto, e 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 Gracias por ver el video.